Bueno, buenos días a ambos. Esto fue a raíz de la participación, David, de ambos equipos económicos que estuvieron en el INCAE la semana pasada. Y quisiéramos conocer de la opinión de ustedes, porque se ha estado diciendo muchísimo, ¿cuáles serán esas medidas con las cuales iniciarían eventualmente en una administración, tanto de Fabricio Alvarado como de Carlos Alvarado? Es decir, el ABC de las medidas que hay que emprender, ¿serán de shock o no? ¿Son necesarias? ¿Es necesario aplicarlas? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Tal vez, no sé, don Marcos o don Alberto, quien guste. A la mesa de ustedes. Muchas gracias, buenos días. Don Marcos, hay que acercar ese micrófono un poco porque está muy lejos para tratar de escucharlo mucho mejor. Gracias. Más bien, yo creo. Ese sería más bien. Ese sería. Ese, correcto. Muy bien, ¿cómo no? Buenos días, estimables televidentes. Don Marcos Adamson, del Bloque Económico de Restauración Nacional. ¿Cuáles serían esas acciones? Hay un conjunto de tareas que son fundamentales que no pueden esperar. Hay mucho que hacer, indudablemente, después de estos cuatro años que nos dejan con un déficit espeluznantemente alto. Obviamente, no sólo el 6%, más del 6% del PIB, sino nos indica el banco que ese gobierno nos hereda, y ese gobierno PAC nos hereda, estimados del 7 y hasta del 8, dependiendo de cómo esté la situación. De manera que sí, la situación es muy grave. De lo primero que hay que tomar atención en el gobierno es fundamentalmente de cómo quedaron las arcas financieras. Eso es lo primero que harían. Hay que revisar el flujo de caja con mucha anticipación, con mucho cuidado, para ver, sepa que estamos peligrosamente amenazados por una recalificación de nuestra deuda. Estamos en este momento en riesgo de que el país pase de menos, hacerse más. Es decir, a un nivel de calificación de deuda parecida a los países que tienen bonos chatarra. ¿Como cuáles? Como el Salvador, como el Congo, etcétera. Son los peores bonos calificados. Hay que lanzar señales decididas de que se está tomando control de esas finanzas descontroladas. Obviamente, hay que hacer una mejor planificación financiera para permitir suavizar los picos de vencimiento de la deuda que en los próximos 24 meses va a tener que enfrentar este gobierno. Bueno, obviamente nos interesa mucho la aprobación del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Eso lo iba a decir, porque eso es lo que está. El proyecto está, hay una vía rápida. Correcto. Eso sería lo primero. No, usted dice que estarían revisando el flujo de caja. Bueno, esperamos que, y hay que ponerlo en esa perspectiva, no vas a trabajar solo en un frente, sino en varios frentes simultáneamente. Este proyecto, don Fabricio, lo ha estado apoyando. Ha estado, obviamente, gestionando. Sí, a través de su diputada, Alexandra Loría. Sí, sí, y don Mario Redondo también ha estado empujándolo fuertemente. Y hay una, yo pienso que hay una, es muy interesante. Si usted observa el país, por mucho tiempo los sectores productivos no querían que les pusieran impuestos. En este momento muchos sectores productivos reconocen la urgencia de tomar control de las finanzas públicas. Sabemos que ese proyecto no es suficiente. Es un proyecto muy limitado. No va a generar… Por eso, pero ¿qué pasaría, don Samuel, perdón, don Marcos, ¿qué pasaría con, vamos a ver, con las plazas, con el gasto en el sector público? Me gustaría saber también qué sector… Bueno, sectores productivos, en concreto, ahí se habla de impuestos para las profesiones liberales, para muchos servicios. Pero ¿qué va a pasar, digamos, en el tema de renta? ¿Cree usted propicio que se inicie avances en cuanto a renta, sí o no? Se habla de aumentarla a un 15%, sí, pero no se habla más allá. Eso es lo que tiene hoy en día el paquete fiscal, digámoslo así. ¿Qué es lo que en concreto, creen ustedes, se debe de tomar de inmediato asumiendo el poder? Asumiendo el poder y… Sobre el tema fiscal. Y como le dije, trabajando en la aprobación de este proyecto, esperamos que quede listo, pero si no hay que seguirlo empujando. Obviamente, la aprobación más urgente es efectivamente tener control del gasto. Eso no puede venir solo por el control de más ingresos. Entonces, como dijimos, el gasto está proporcionado. Nosotros lo que hemos estado conversando es que no crezca el gasto más del equivalente a la inflación. ¿Eso qué significa? En el 2019. ¿Que no crezca cuánto? Que no crezca más de la tasa de inflación, ¿verdad? Estimada la inflación en… Y que además de eso, obviamente hemos dicho y lo ha dicho don Fabricio, no más plazas nuevas, probablemente no renovación de retiro, salvo en los casos en que sea urgentemente necesario. No congelamiento de plazas. Exacto. En lo que le ha dicho. Este, no… sustitución solo en aquellos casos en donde en realidad sea relevante y esté justificado. Vamos a… obviamente hemos hablado de revisar escalas salariales, es muy importante. Y el tema de la calificación de impuestos de servicio civil. ¿Todas estas, don Marcos, son reducciones de impacto inmediato cuando hablamos del control del gasto? Cómo no, cómo no. Si usted logra controlar ese crecimiento exacerbado del gasto que hemos tenido, le digo, por ejemplo, en el primer gobierno, del primer año de este gobierno PAC, el gasto creció cerca del 20%. Hemos tenido episodios donde los salarios reales han crecido más del 5% en algunos sectores. O sea, realmente hay que tener una posición de revisión cuidadosa. Usted decía, don Marcos Adamson, del equipo económico de restauración, no sustituciones, no más plazas, escalas… dijo lo del servicio civil y el tema de las escalas salariales. ¿Qué específicamente allí? Bueno, pensamos que algunas instituciones han avanzado en la unificación de plazas y de puestos, en la reducción y revisión. En este momento tenemos una amplia cantidad de escalas. ¿Eso sería qué? Impulsar más el salario, el régimen de salario único en las instituciones, que ya está. Que ya está, pero que hay que seguir avanzando. Que había que ser nuevo allí. Hay que seguir avanzando en otras instituciones, algunas lo han logrado, algunos bancos del Estado han avanzado en esto y ciertamente ha avanzado significativamente. En este momento, pues hay algunas otras instituciones que están bastante rezagadas en esta materia. ¿Cuáles están rezagadas? Entonces, tenemos bastante de… precisamente del sistema del servicio civil, ¿verdad? Más bien ahí uno tendría que revisar con mucho cuidado, de manera organizada, cómo andan los compromisos, cómo andan… Las convenciones colectivas. Las convenciones colectivas, correcto. Eso es algo que hay que revisar y que no se puede anticipar hasta que uno no comience a revisar detenidamente con los sectores. Bien, esa es la parte de gasto. En la parte de impuestos sobre la renta, ¿hay acciones concretas? Sí, cómo no. Nosotros hemos dicho… O se mantienen con la propuesta fiscal del 15%, de llegar al 15%. Nosotros hemos dicho ahí que efectivamente hay que tener muchísimo cuidado y hay que revisar. ¿Verdad? Vamos a ver. ¿Por qué hay que tener cuidado y por qué hay que revisar? Hay que revisar porque tenemos un gobierno que ha sido excesivamente gastón, ¿no? Y en el caso de la contribución de los impuestos de los individuos físicos, creemos que sí hay espacio, ¿verdad? Para hacer un poquito más progresivo el régimen. Obviamente pensamos que es muy importante avanzar hacia lo que denominamos un esquema global y ahí no… Renta global, dice usted. ¿Qué significa? Resúmala, don Marcos. Poder identificar los diferentes orígenes de los ingresos de las… en este caso de las personas, ¿verdad? Y poder entonces consolidarlos apropiadamente, ¿verdad? Esto pasa por una transformación importante en el sistema informático de Hacienda. En el sistema informático de Hacienda que es bastante… en este momento no lo está permitiendo, no es posible realizarlo. La automatización requerida ha sido un proceso que ha caminado en realidad bastante lento y que requiere una profunda revisión. Ahí pensamos que pues es un tema y hay un espacio para avanzar. Ahora, fíjense que con una renta del 13… con un impuesto al valor agregado del 13% del cambio del impuesto de ventas al IVA, se ha estimado… el Banco hizo un estudio, el Banco Central hizo un estudio y encontró que probablemente las familias van a cargar más o menos entre un 8 y un 9% más de carga de esa contribución. Bueno, entonces, nosotros lo que estamos pensando es efectivamente, como dije, revisar con sumo cuidado, evidentemente para tratar de ser un poquito más progresivo en aquellos casos en que se pueda en la contribución de las personas físicas. Pero no estaría dentro de las primeras acciones. Bueno, esto es algo que… Porque lo van a revisar. No, esto es algo que es lento y hay como muchos escenarios posibles. Hay que tener en cuenta que hay que ver cómo se termina de cantar este proceso que está en ese momento en la Asamblea Legislativa. Nosotros también estamos proponiendo el tema de regla constitucional, pero bueno… De regla fiscal. De regla fiscal, correcto. De ponerle un tope al… Sí, 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 se ha hablado del 3%… Sí, correcto, 3% al déficit primario y deuda no más de 50. Esto, esta serie de iniciativas obviamente se llevarán en conjunto con el legislativo, ¿verdad? Porque finalmente son del resorte pleno del legislativo, pero es importante. Del lado de… ¿cómo se llama? Del lado de los impuestos fundamentalmente es un trabajo que tiene que ser muy coordinado con el legislativo para que esto vaya caminando. Hemos dicho que vamos a poner aproximadamente unos 180 días de contingencia fiscal para tomar una serie de medidas. Hemos dicho que el tema de las compras unificadas a través del SICOP es importante. Esto… 180 días de contingencia fiscal. Correcto. Eso es. Inmediatamente empezaría todas estas acciones en torno al gasto, a las plazas en el sector público, a… sí, a la revisión por servicio civil, prácticamente. Voy a dejarlo ahí, tal vez, don Marcos Adamson, para escuchar a Alberto Franco sobre esas primeras del bloque del equipo económico del Partido Socialista, para escuchar ahora cuáles serían esas acciones en concreto. Nos hacía un diagrama específico ya don Marcos Adamson. Muchísimas gracias por la oportunidad. Encantado de estar con ustedes, con Laura, a quien conozco hace mucho tiempo, con Marcos y con Daniel. David. Y con David, perdón, David Robertsi. Sí, tal vez para arrancar sí quisiera contextualizar un poco la situación fiscal, que me parece que es quizás el talón de Aquiles, a ver, el talón de Aquiles que tiene la economía nacional en este momento. Si yo tuviera que hacer una valoración de la condición de la economía nacional en este momento puntualmente, tendría que decir que estamos atravesando por un momento en que nuestra economía muestra señales mixtas. Muestra, por un lado, un sector externo, la verdad que bastante dinámico, con exportaciones creciendo bien, con inversión extranjera directa que se mantiene a buenos niveles, a pesar de signos externos que en algún momento nos resultaron preocupantes, particularmente el cambio de gobierno en los Estados Unidos. También hemos tenido por el lado externo, si se quiere, un buen comportamiento en todo lo que tiene que ver con los servicios que se producen internamente para vender al exterior, empezando con el turismo, las ventas de servicios de las operaciones extranjeras que están ubicadas aquí en Costa Rica y que venden todo tipo de servicios a sus filiales en el exterior y a otras empresas en el exterior. Todo eso se está comportando bien. Por el lado monetario, yo veo en general comportamientos favorables por el lado de la inflación, una inflación que se ha comportado muy, muy, muy satisfactoriamente, si se quiere, con niveles de inflación en los últimos cuatro años bajísimos, históricamente bajos, diría yo, sí con tasas de interés que han venido tendiendo al alza en los últimos cuatro trimestres, últimos tres o cuatro cuatrimestres, asociado particularmente con este tema fiscal, con el deterioro en las finanzas públicas. Y ahí es donde caemos en el talón de Aquiles del que hablaba, ¿verdad?, del puntito negro que tenemos en la economía y que requiere de atención y soluciones inmediatas. En el equipo del partido Acción Ciudadana, en el cual, ¿verdad?, tenemos una conformación, si se quiere, fortalecida, recientemente producto de la alianza entre don Carlos Alvarado y don Rodolfo Pisa. Vamos a trabajar con una hoja de ruta sobre estos temas relacionados con lo fiscal, pero también con todos los demás temas relacionados con la estabilidad macro y con los temas relacionados con el crecimiento de la economía y con el crecimiento del empleo. Todo eso, ¿verdad?, se va a trabajar con una ruta muy clara, con una lista muy, muy bien definida de metas y estrategias para conseguir objetivos, entre ellos, por supuesto, contener este deterioro fiscal, ¿verdad? ¿Y cómo lo contendrían Alberto Franco? Número uno, número uno, el proyecto que está en la Asamblea Legislativa que mencionó el compañero Marcos y para el cual ciertamente hay un acuerdo político entre los dos candidatos y la misma Asamblea Legislativa le otorgó un procedimiento especial, una vía rápida que muy probablemente permitirá que ese proyecto en un plazo relativamente corto llegue a buen puerto. He escuchado de parte del presidente del Congreso que posiblemente no se alcance a lograr, digamos, el primero y segundo debate antes de que termine la administración, pero sin embargo, quedaría bastante bien encaminado ese proyecto que en estimaciones, por lo menos del Ministerio de Hacienda, una vez aprobado y aplicado en su integridad, podría aportar a la disminución del déficit que, como decía Marco, supera un poco el 6% del Producto Interno Bruto, un monto muy grande, digamos, aportaría alrededor de dos puntos. Ayudaría a reducir… Sí, 1,90 está hablando. Algo así, como 1,90. Algunas, porque otras veces 1,4. Exactamente. Pero eso significa, entonces, Alberto Franco, que ustedes estarían también de acuerdo con el tope al gasto… Totalmente, totalmente. Que también significaría revisar todos los regímenes de anualidades e incentivos para los empleados públicos. De congelamiento de plazas. Significaría también congelamiento de plazas para ustedes, decía, 180 días, decía don Marcos, las acciones de contingencia fiscal, lo que sumiría un gobierno de Fabricio Alvarado. ¿Iría en esa dirección también el gobierno de Carlos Alvarado o no? Porque nos gustaría ver esas diferencias, o si no las hay, las similitudes, ¿verdad? En acciones concretas en torno al déficit fiscal. Ok. La dirección y la meta final es reducir el faltante a 1% del Producto Interno Bruto, pero estamos hablando del faltante primario, excluyendo lo que tiene que ver con inversión. Esa sería la meta a la cual buscaríamos llegar en el año 2022, que sería el último año del gobierno. El faltante se iría reduciendo a un ritmo de 0,75% del Producto Interno Bruto anualmente. O sea, sería una reducción gradual. A mí me parece que es una meta de ajuste razonable, es una meta de ajuste gradual que hemos observado en el pasado, que es perfectamente obtenible. Y de nuevo, se enmarca principalmente en el contexto del proyecto para el cual tenemos acuerdo entre los dos principales partidos políticos. Por supuesto que hay una serie de medidas adicionales que nosotros estaríamos agregándole al proyecto este, una vez que entrara la administración. Yo tengo aquí una lista bastante amplia de temas que están en nuestro acuerdo de gobierno nacional. Estamos hablando de alrededor de 16 puntos relacionados prácticamente que todos tenemos con el tema fiscal. En lo que toca, Laura, a los incentivos, estamos por respetar, y eso quiero recalcarlo, respetar todos los derechos adquiridos que tienen los funcionarios públicos que están actualmente trabajando. Eso quizás podría ser algún aspecto diferenciador entre esta propuesta y la propuesta que nos ha presentado el compañero. Sería únicamente en lo que respecta a las condiciones de contratación de los funcionarios públicos nuevos, que estaríamos hablando de posibles condiciones diferentes. ¿Ustedes congelarían plazas? No. En el caso de esta propuesta hay una meta bastante, bastante conservadora de crecimiento en el empleo público, principalmente en las áreas más críticas, como por ejemplo seguridad pública, salud y educación, que únicamente permitiría, por ejemplo, en los primeros dos años incrementos en la planilla de alrededor de 1 por ciento. Entonces, por ahí va el planteamiento que nosotros hemos formulado. Y quisiera nuevamente reiterar que tenemos una hoja de ruta muy claramente establecida y este va a ser prácticamente el discurso que usted va a oír de cualquier economista que invite a que participe en algún programa suyo, en alguna entrevista, ¿verdad? Porque estamos apegados a esto, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a hacer en la eventualidad de llegar al gobierno. ¿Los cruces salariales se verían afectados? Me gustaría, me gustaría reaccionar un poquito. Marcos, además, en el bloque de restauración. Sí, nosotros en ningún momento dijimos que no íbamos a respetar los derechos de los trabajadores establecidos. Obviamente aquí estamos hablando de un avance adicional, no se puede desconocer ningún derecho adquirido, obviamente eso pues ya está conocido, o sea, no es nuevo. Bueno, nosotros ante esta situación es particular ver ahora, que uno no sabe, dependiendo del interlocutor que le ponen enfrente, ¿verdad? ¿Cuál es la posición? Si es la posición del PAC, con el programa que presentó el PAC, o es la posición ahora, como nos explica don Alberto, ¿verdad? ¿De los cuántos puntos? ¿19? 17. Tenemos 16 y creo que ustedes también han evolucionado con la incorporación de varios miembros a su equipo, ¿verdad? Los programas no son idénticos, no son los mismos de la primera ronda. Hagamos eso claro para todo mundo. Muy bien. No son los mismos equipos, no son los mismos programas. Nosotros lo decimos porque, por ejemplo, ahora, después de la anexión de algunos economistas, estuvimos en Incae, ¿verdad? Y Renzo nos dijo en la mañana que sí a la Alianza del Pacífico, ¿verdad? Aunque la noche después nos dijo que no. Entonces, ese tipo de cosas pasan porque sería bueno ser exactamente, ¿verdad? Nosotros hemos venido con una posición sistemática, ¿verdad? Desde que… ¿En torno a la Alianza del Pacífico? No, en torno a la Alianza del Pacífico decimos que, por ejemplo, que sí y que hay sectores sensibles que hay que tener mucho cuidado y que se van a revisar. Pero quiero regresar al punto del déficit y de las acciones puntuales. Como digo, absolutamente respetar las condiciones de los trabajadores es muy importante. No se está aquí queriéndole quitar derechos a nadie dentro del marco de la legalidad. Pero además también hemos insistido que esto no es sólo un programa de estabilización, sino un programa de reactivación económica. Esta economía no va a avanzar significativamente y lanzar las señales que se requieren a los inversionistas nacionales y también a las calificadoras internacionales y a los tenedores de deuda nacionales si no logramos reactivarla. Digo esto porque hemos tenido una tasa de crecimiento… ¿Y qué significa reactivarla cuando ustedes hablan de ello, Marcos? Claro, es aumentar una tasa… estamos muy por debajo de la tasa de crecimiento promedio del país, que es 4.1, 4.2, 4.1, 4.2. Bastante por debajo, casi un 25 por ciento, por debajo de esa ruta de crecimiento. Tenemos bastantes necesidades de generar empleo, particularmente en la población juvenil. Tenemos tasas abiertas que ha bajado ese gobierno PAC en estratos de población de 20 años, por ejemplo, en la zona región, en la región Huétara Atlántica, de prácticamente el 40 por ciento para grupos etarios menores de 20, de 30 por ciento para grupos etarios menores de 30 años. Y obviamente tenemos un sector dinámico exportador que ha venido evolucionando, al cual hemos dicho que no se le va a tasar… ¿No poner impuestos al sector exportador? No, al sector ubicado en zonas francas, don Tom había tenido una propuesta que decía que sí, nosotros hemos insistido que no. Es muy importante vicular más este sector con el resto de la economía, es muy importante empujar que el resto de las empresas y que el resto del sector productivo se vincule más y también hemos insistido que el sistema de banca para el desarrollo duermen ahí 500 millones de dólares siguen durmiendo el sueño de los justos, no se ha hecho prácticamente absolutamente nada. Hemos insistido que hay diferentes posibilidades para utilizar… ¿Y cómo la van a poner a moverse esa banca para el desarrollo, perdón, esos 500 millones de dólares? Bueno, hay muchas posibilidades para hacerlo. Bueno, mire, esos 500 millones de dólares se les puede… bueno, se puede utilizar el mecanismo de factoreo, el mismo Estado a través del sector público puede destinar un porcentaje de sus compras para pequeñas y medianas empresas. Fíjense que tenemos en el país aproximadamente un millón de personas en estado de la informalidad, de ese millón, más o menos medio millón, son negocios unipersonales y hay una buena cantidad de iniciativas que se pueden hacer para ayudar a formalizarlos y para llevarlos a el sector formal. Hemos estado trabajando con los sectores y viendo esto hemos planeado y anunciado una amnistía para poder incorporar empresas unipersonales. ¿Amnistía que significaría…? Bueno, sería que se les va a dar el primer año probablemente espacio para que regularicen y después progresivamente los vamos a ir incorporando. Hay estudios que muestran que lo que más detiene a una empresa pequeña es los costos que tiene incorporarse al sistema de seguridad social, pero para la caja de seguro social, por los ingresos que estos pequeños negocios tienen no representa una contribución de ingresos realmente significativa, por lo tanto creemos que ahí hay un espacio para llevar empresas a ponerlos a la puerta del sistema de banca para desarrollo. Pero algo muy importante que hemos insistido es en la transformación del Instituto Nacional de Aprendizaje. El Instituto Nacional de Aprendizaje en este momento tiene tres de de cada cuatro graduados desempleados. O sea, está formando desempleados. Requiere bachillerato para poder acceder a los procesos de entrenamiento y capacitación. ¿Ustedes quitarían ese requisito? Nosotros pensamos y hemos insistido en que hay que flexibilizar. Hay que flexibilizar los procesos de entrenamiento y capacitación porque este país ha venido siendo demasiado rígido el empleo. El empleo requiere una serie de flexibilizaciones para poder ser utilizado eficientemente por el sector privado. Y efectivamente, pensamos que en algunos espacios los entrenando no requieren el bachillerato para poder adquirir las destrezas que se requieren en diferentes procesos productivos. Y estamos pensando precisamente entonces en modificar algunos procesos de entrenamiento para que no sean un obstáculo para mucha gente que está desempleada, particularmente de zonas rurales, pobres y con grupos etarios jóvenes. Usted estaba hablando, don Marcos Sanzo, entonces, tema de zonas francas, que no las van a agravar, que piensan reactivar los 500 millones o poner a trabajar esos 500 millones de dólares que no se ha logrado todavía de Banca de Desarrollo. Lo que siento es que hay como un análisis muy amplio de los equipos, de cuál es el diagnóstico, ¿verdad? Sí. De cuánta gente está desempleada o el sector informal, cuántos están, vamos a ver, usted decía un millón informales. Casi un millón. Casi un millón y medio millón, decía usted. Casi medio millón. Casi medio millón son empresas unipersonales. Negocios unipersonales. Y también decía lo del INAH, pero a veces siento, me parece, que no, el cómo es y que todavía me queda un poco en duda. Y también hay diferencias entre ustedes, usted aclaraba también, don Marcos Sanzo, que ustedes van a respetar los derechos adquiridos, pero por qué aquí se habla de congelamiento de plazas, entrar en ello, por qué aquí no se habla de congelamiento de plazas. Pero tal vez, Alberto Franco, me gustaría escuchar en concreto cuáles son esas medidas que reactivarían la economía, sobre las cuales ya hizo algún énfasis, Martos Sanzo. Número uno, el abordaje del tema fiscal, ¿verdad? En la medida en que logremos cambiar el rumbo fiscal que lleva el país hace ya alrededor de 11 años, ¿verdad? Si vemos una gráfica vemos el inicio de los faltantes más o menos a la altura de la crisis internacional, alrededor de 10 años, de deterioro continuo en las finanzas públicas. Cambiar ese rumbo me parece que va a ayudar por dos vías. Número uno, va a quebrar las expectativas que existen, que hay en el mercado de incremento, de tendencia al alza en los niveles de las tasas de interés, que como bien sabemos es un elemento clave para las decisiones de consumo o inversión privada en la economía, ¿verdad? Cuando las tasas de interés son muy altas, se limita, se restringe el crecimiento del consumo, se restringe el crecimiento de la inversión y eso afecta la capacidad de crecimiento de la economía y la capacidad de generación de empleo. Entonces, por ahí… ¿Cómo lo van a hacer si los bancos no hacen caso? ¿A que bajen las tasas de interés? ¿A que no bajan las tasas de interés? ¿No respetan a ninguna llamado que haga ni el presidente de la República ni nadie? No, no, las tasas de interés se mueven en general de acuerdo al comportamiento del mercado, ¿verdad? Y en el tanto… ¿Pero no bajan? No, sí, sí, no, sí bajan, sí bajan. Digamos, este proceso de incremento en los niveles de las tasas de interés también ha sido gradual, del que yo hablaba hace algún tiempo, hace algunos minutos. Evidentemente, hay ciertos rezagos entre el momento en que, por ejemplo, el Banco Central mueve su tasa de interés y el momento en que los bancos ajustan sus niveles de tasas de interés, tanto las que cobran para préstamos y también las que le pagan a los ahorrantes. Eso yo lo reconozco. Pero el mercado funciona con rezagos, sí, eso quisiera anotarlo. En la medida en que el Banco Central pueda empezar a bajar sus tasas de interés y el Ministerio de Hacienda empiece a bajar sus tasas de interés porque tiene menores necesidades, eso se va a trasladar al sistema financiero y eso va a ayudar a reactivar en alguna medida. El consumo y la inversión. El solo hecho de que quebremos este impasse de tanto tiempo en el tema fiscal me parece que va a ayudar positivamente también por el lado de las expectativas que tienen los diferentes actores económicos y por sí solo va a ayudar a generar una mayor confianza que a su vez se va a traducir en alguna forma o en alguna medida de reactivación económica que nos va a permitir hacia adelante crecer un poco más rápidamente. Ahora en cuanto al resto de la agenda de recuperación del empleo, de recuperación de la actividad económica y estamos hablando no de que empecemos a crecer sino de que crezcamos más aceleradamente porque nuestra economía crece pero crece un ritmo insuficiente, crece 3,5% y con ese tipo de crecimientos como indicaba Marcos es muy difícil mejorar las condiciones en el mercado laboral. A ello sí quisiera decir con toda franqueza que tenemos varias coincidencias con don Marcos en lo que toca el plan de reactivación del empleo y el crecimiento. Número uno, no cambiar las reglas tributarias ni aplicar nuevas restricciones a las inversiones en tecnología, en energía y en las zonas francas. Eso número uno. Con respecto al tema de la banca de desarrollo, nuestro acuerdo dice lo siguiente, replantear y flexibilizar las condiciones de otorgamiento de banca de desarrollo priorizando apoyo integral a microempresas, emprendimientos, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, también agricultores. Y en tercer término hay una larga lista de acciones relacionadas con la capacitación del recurso humano para el trabajo, incluyendo una reformulación muy profunda de toda la operativa y toda la estrategia de capacitación que tiene Lina. De nuevo, en esos temas, hay yo personalmente que tenemos bastantes coincidencias. Eliminarían el bachillerato para algunas de las asignaturas. Mire, yo lo que veo aquí en esta lista… Para algunas de las carreras, quiero decir, pero… Sí. Ajá. Pero lo que no me queda claro es cómo ustedes van a lograr sacar esos 500 millones y ponerlos al alcance de las personas. Usted citaba mujeres, jóvenes, que sí, que son las mujeres, son las que tienen una carga enorme de pobreza en el país. Es decir, ¿cómo van a mover esos 500 millones de dólares? No me queda claro, no veo el cómo, sinceramente, en ninguna de las dos propuestas, porque no se ha hecho cómo se va a lograr ahora si no se ha hecho. ¿Cuál va a ser esa gran diferencia, ese gran elemento diferenciador que lo va a hacer accesible? Le voy a dar algunos ejemplos, si me permite. Sí. Y primero aclaro… Marcos Adams. Primero aclaro un par de temas relevantes. Alberto nos indica que sí, que desde hace como 10 años venimos en una situación de déficit que ha iniciado el gobierno, los diferentes gobiernos… ¿Es que el gobierno no es el responsable, sino que viene desde hace 10 años? No, no, no. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? ¿O quién es el área? ¿Quién es el déficit fiscal? Sí. Tal vez si me deja terminar, Alberto. Quiero enfatizar esto porque es importante. Si bien había un déficit, la tasa de aceleración de ese déficit se incrementó extraordinariamente en este gobierno PAC. Este gobierno PAC en el primer año incrementó el gasto en un 20%, 19.9% para acelerar. ¿Estás hablando del presupuesto? Del presupuesto. Sí, sí. Entre presupuesto y gasto hay una diferencia. No, no. Me refiero al gasto público. Hagamos esa aclaración. Sí, sí. Y ahorita me refiero al déficit. Me refiero al gasto público. Incrementó el gasto público tan solo en un 19.9% el presupuesto, ¿verdad? El presupuesto del Estado. Ahora, el déficit primario, para que sepan, en el 2000, por ejemplo, en el 2016, el déficit primario era 2.4 del PIB. En el 2017 creció a 3.1. Vean que el déficit completo, todo el déficit primario y con el servicio de la deuda, pasó del 2016 como porcentaje del PIB de 5.2 a 6.2. Creció a una velocidad de 1% del PIB. Y el pronóstico es que para el 2018, este va a ser, será del 7.1, 8, 1% del PIB. O sea, en dos años, 2.0% del PIB. Vean que lo que tenemos en la Asamblea Legislativa, si nos da mucho, dicen 1.5, el escenario más positivo, 1.9. Quiere decir que en dos años, en dos años, este gobierno ha hecho más o menos un hoyo igual a lo que nos daría, mucho más grande de lo que nos daría ese proyecto. Y fíjense que el escenario es peor. Para el 2019, si las cosas siguieran como vienen, estaríamos hablando de casi el 8% de déficit con servicio de deuda incluido. Entonces, desde el punto de vista, sí hay que reconocer que ha habido un gobierno muy indisciplinado, muy, muy glotón, muy voraz en este caso. Ahora bien, ¿qué cosas concretas se puede hacer con el sistema de banca para el desarrollo? Bueno, vean, hemos insistido que bastantes, realmente bastantes, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos una lista interesante. Por ejemplo, hemos dicho que se pueden promover el descuento de facturas de las MIPIMES. Esta es una estrategia que se puede usar con comprobadores del Estado y no vemos por qué no se está utilizando más intensamente. Utilizar la ley de garantías es otra posibilidad que es relevante y sacarle provecho a este tema de las garantías mobiliarias, esquemas de contragarantías de portafolio, ¿verdad?, individuales, facilitar accesibilidad al sistema con garantías fiduciarias, etcétera. O sea, realmente aquí el problema no es cómo hacerlo, más bien la pregunta es por qué no se ha hecho. Hay posibilidades de llevar esto a un nivel de celeridad mucho mayor y no hacerle el camino tan complejo. Fíjese que cuando una empresa, una MIPIMES, le presta un servicio al Estado, por ejemplo, con una posibilidad de contrato de orden de compra, sería suficiente para que esta empresa pueda acceder a recursos del sistema de bancas, del sistema, ¿verdad? De manera que ahí hay un set amplio que hemos estado exponiendo, no, inclusive diciéndolo desde hace bastante tiempo. Alberto Franco, ¿quiere hacer una pregunta? Gracias. No, yo quería aprovechar y agregar tal vez, por razones de tiempo, por lo menos unos tres puntos adicionales en la agenda de reactivación económica y del empleo especialmente, tenemos una oferta amplia. Sí, gracias. Tenemos una lista amplia de metas y de estrategias. Queremos completar el proceso de ingreso a la OCTE, que está muy avanzado. Ese proceso arrancó ya hace buen tiempo, arrancó en la administración anterior, va a tomar aproximadamente tres administraciones. Siempre son procesos relativamente largos que exigen, que exigen muchos, muchos, muchos pasos para completarse. Estamos hablando también de alfabetizar a 300 mil adultos en inglés en cuatro años, alrededor de 75 mil por año, a través de alianzas con el sector privado. Estamos hablando de apoyar a los productores agropecuarios en el marco de los tratados comerciales vigentes. Estamos pensando en exprimir al máximo el potencial que nos dan todos los tratados comerciales que hemos firmado desde el 95. Me parece que fue que firmamos el primer tratado de libre comercio con México y luego vino el tratado de libre comercio con Chile. Hay muchas, muchas oportunidades para mejorar aún más ese buen desempeño que ha tenido nuestro sector externo ya hace buen tiempo, que se ha logrado potenciar, no sólo, digamos, por un crecimiento, por un comportamiento o desempeño satisfactorio de la economía mundial en general en los últimos 20 años, sino puntualmente por la estrategia de integración económica internacional que ha tenido el país hace ya buen tiempo. ¿Por qué es importante, don Marcos Adams habla de iniciar 180 días de contención de gasto, de congelamiento y por qué ustedes, qué consideran ustedes sería la propuesta de esos primeros días y por qué no consideran que sea tal vez necesario 180 días de contingencia de gasto? Me gustaría oír la opinión. A ver, un segundito. Sí, nosotros lo que hemos dicho es que 180 días para tomar una serie de medidas y tareas, no es que, insisto, no es que el gasto se va a paralizar, lo que indiqué fue muy claro, crecimiento con base en la inflación. Que es un 1, 2 por ciento. Sí, dependiendo de la inflación que se anticipe. Y hay que ser serio en esto, vean, el país está en una situación, en una crisis fiscal realmente grave. Estamos a las puertas de una situación económica que si no se toma con seriedad, si no se dan las señales claras y apropiadas, se puede salir todavía más de las manos. Fíjense que el gobierno no fue capaz de conseguir la deuda que salió a buscar a los mercados en este momento. Y realmente la situación es de mucho, de mucho cuidado. Requiere medidas que se ejecuten. Hemos dicho que un periodo de tiempo para tomar una serie de medidas y concentrarse y lanzar las señales apropiadas es relevante. 180 días, estamos hablando de que son seis meses en donde habría, se apretaría tuercas. Hay sectores de la economía, de economistas que han dicho que eso es inconveniente, porque a la vez no hace que circule la economía que se genere. No, al contrario, hemos dicho simultáneamente que… Y el choque eso puede implicar también desde el punto de vista social. No, no, lo han medido ustedes. Lo hemos medido muy bien, nosotros no estamos proponiendo ninguna medida de choque, al contrario. Lo que estamos diciendo es que nuestro programa se llama Estabilidad con Reactivación. Y en estos 180 días están incluidas una serie de medidas que ya cité de reactivación fundamentales que hay que llevar a cabo, que hay que lanzar y que hay que poner a trabajar. Se requiere el concurso de un ejecutivo muy activo trabajando de la mano con la Asamblea, pero también se requiere dar las señales apropiadas al sector productivo. Vean que este país, para mencionar sólo un caso, efectivamente concuerdo que ha faltado una coordinación, por ejemplo, entre las juntas directivas de los bancos del Estado y del Banco… un mayor liderazgo del Banco Central en el tema de reducción de tasas de interés. Vamos a ver. Bueno, nosotros tenemos tasas de interés realmente significativamente altas. Hemos tenido incluso episodios donde la inflación ha sido negativa y las tasas de interés bajan relativamente poco. Tenemos márgenes de intermediación financiera muy altos, realmente muy altos. Y ahí efectivamente hay que trabajar significativamente en coordinación con las juntas de los bancos nacionales para que sean más eficientes y también para lograr reducir esos márgenes de intermediación en tasas en colones, por ejemplo. Estamos hablando que encontrás tasas del 15% incluso cuando tenés niveles de inflación muy bajos. Lo que no sé todavía es cómo van a ordenar bajar esas tasas si los bancos no lo desconocen. Eso se hace con eficiencia. El margen de intermediación es muy alto. Uno de los temas es porque el Sistema Bancario Nacional requiere hacer transformaciones tecnológicas y lograr… Fíjense que, por ejemplo, el costo de una transacción personal es más o menos casi cercano a 4 dólares. El costo de una transacción virtual es menos de 20 centavos de dólar. Realmente hay una diferencia significativa. Hay muchas maneras de hacer mucho más eficientes las transacciones y entonces no cargar esos costos de la banca a los usuarios, que son los que finalmente lo están pagando y de esa manera estimulamos los procesos de inversión. Este tipo de trabajo no puede quedar a la buena. Hay que programarlo, hay que darle seguimiento, hay que tener la gente apropiada en las juntas directivas y don Fabricio ha insistido muchísimo en esto. Tenemos que tener perfiles profesionales dedicados a estas áreas, que no sea cualquier persona para no tener otros casos, como los mencionados Cementazo y otros más, sino que sean perfiles de gente que se dediquen a esto y lo hagan con honestidad y seriedad. Alberto Franco. Mire, en la regla fiscal con la que tenemos acuerdo con el Partido Restauración Nacional, hay un punto que tiene que ver, hay varios puntos relacionados con el gasto. Uno de ellos establece que el gasto corriente que representa alrededor del 75% del gasto total únicamente crecería un 85% como máximo de lo que crece la economía. Digamos, si la economía crece 4% más la inflación, 4 más 3 son 7, en adelante el gasto corriente únicamente podría crecer alrededor de 5 y medio. Se le pondría un tope a ese crecimiento del gasto, ¿verdad? Y eso iría gradualmente, ¿verdad?, ayudando a que se pueda ir alcanzando el objetivo de reducción del faltante fiscal que estamos estableciendo como meta, no sólo, digamos, nosotros como grupo político, sino como alianza, ¿verdad?, como alianza y como país, ¿verdad? Estas medidas, y le pregunto a los dos, no sé, de contención que cada uno pues tiene, propone y demás, ¿cómo afecta, o si no lo afecta ustedes, me lo dejan claro, lo que es la generación de empleo? También, sobre todo, en gente joven que ha venido pues hablando mucho de esto. No sé si esa contención del gasto finalmente pues frena o sacuriza lo que es generación de empleo. Bueno, bueno, nosotros hemos insistido que en una economía como la nuestra, en una situación fiscal como la que tenemos, es muy importante que sea el sector productivo privado el que genere posibilidades de contratación de mano de obra. En esta situación, ponerse a pensar que va a ser el Estado el que va a absorber mano de obra con esta situación fiscal, es poco realista, ciertamente. Ahora bien, dicho esto, requerimos darle al sector productivo el espacio y los rectorajes necesarios para que el sector productivo confíe y pueda realizar su inversión. Y esta confianza pasa por ver unas finanzas públicas apropiadamente ordenadas, unos costos de acceso al crédito mucho menores, y también lanzar las señales a los entes internacionales para no estar estrujando el crédito en Costa Rica. El gobierno ha venido estrujando la disponibilidad de crédito, eso ha presionado las tasas de interés al alza, y eso está haciendo que nuestros inversionistas se retrotraigan con sus proyectos de inversión. Si nosotros logramos tener este proyecto aprobado en la Asamblea Legislativa, al que estamos hablando ahorita, y se logra un plan financiero que se vea que es sistemático, creíble y serio, las agencias calificadoras podrían vernos con otros ojos, nuestro plan fiscal está buscando avanzar a recuperar de nuevo grado de inversión, salirnos de estas calificaciones tan incómodas, en las cuales nos está amenazando este actual gobierno, y retornar a una senda más potable desde el punto de vista de la inversión, pero también desde el punto de vista de la credibilidad a la hora que salgamos a solicitar recursos a los mercados internacionales. Don Alberto. No, no tengo, digamos, gran diferencia con Marcos en cuanto a eso. Me parece que los dos lados estamos bastante claros, bastante comprometidos con la necesidad de abordar este problema. Estamos muy claros que este es el problema grande que tiene nuestra economía, que en general el resto de la economía está satisfactoriamente bien. Si quisiéramos verla crecer más aceleradamente, quisiéramos ver la actividad productiva creciendo al orden del 4,5%, 5%, ojalá más, y por supuesto quisiéramos que esa mayor actividad productiva potencie mucho más al sector laboral, que genere mucho más empleo del que está generando actualmente. Y sí, también coincido con el compañero en el sentido de que la gente que nos está viendo debe tener muy claro que el futuro laboral del país, el futuro laboral de su familia, de sus hijos, difícilmente va a estar en el sector público, que hacia adelante las posibilidades de empleo en el sector público van a ser particularmente limitadas porque el sector público tiene que ajustarse a una situación mucho más viable, mucho más sostenible que la que tenemos actualmente, que es una situación insostenible desde todo punto de vista. Yo le quería preguntar, tenemos que irnos, nos están diciendo, porque además ustedes han generado una serie de comentarios que tenemos que ya leer casi, para seguir con otras informaciones. Tal vez sí, los comentarios, porque ya no nos dio tiempo de seguir ampliando. Además, yo quería preguntarle a Alberto Franco cuando se refería al tema del gasto corriente, porque eso no me quedó muy claro, pero tenemos que leer los comentarios. Así es, vamos a leer algunos de estos. Dice Gretel Murillo Quirós, entonces, si se congelan plazas, ¿de dónde sacará la policía animalista que Fabricio ofreció? Mario Valverde Montoya dice, si se cierra el empleo público, ¿cómo resolverá el problema del empleo de los jóvenes? Parte de lo que hablaban ahorita. Susana Herrera, no todo se tiene que hacer en su primer año, si logra bajar el gasto y administrar bien el gasto, si creo que a futuro se puede hacer la policía animal. Además, él quiere unificar las policías. Mario Valverde también dice, el representante de Fabricio da muchas vueltas y no aterriza, solo habla de escenarios, ponga su nombre abajo, 180 días y los sindicatos. Pregunta Mario Valverde. Cristian Porras dice, el empleo joven se dará por medio de la inversión real y la inversión extranjera directa. Iliana Porras dice, ¿qué pasará con las incapacidades por maternidad? ¿Se sustituirán o no? Y dice Cristian también, se debe reducir el tamaño del Estado, por eso se debe mejorar y dinamizar la economía con nuevos empleos por medio de incentivar la inversión y promover las exportaciones. Bueno, muchos comentarios para el tema económico. Sé que quedaron muchas dudas en el tintero y que ustedes quieren referirse a más. Tenemos que hacer un pase de inmediato, pero sin antes, por supuesto, dejar de agradecerle tanto. Es que yo sé que ahí está un Marcos Adán, si quiere decir algo, del Bloco Económico de Restauración Nacional, igual de Alberto Franco del Bloco Económico del Partido de Justicia Ciudadana. A ambos, muchas gracias Tenemos que ir con muchos comentarios Para hacer el tema económico tan pesado Porque cada uno de los puntos Que abarcaron aquí merecía Quedarnos más rato Sin duda Vamos a con Denis Mora Que tiene información con don Rafael Ortiz